Música Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy debido a que no tenemos manga estaremos hablando de un tema bastante interesante y polémico Ya que si en esta ocasión estaremos hablando con respecto a la muerte y resurrección de Bakugo Y que tanto esto ha arruinado o afectado el manga de Boku no Hero Academia Ya que les seré honesto no había visto tanto hate hacia un personaje o una situación desde hace mucho tiempo Literalmente si ven mi review anterior el 90% de los comentarios están odiando la resurrección de Bakugo Y la gran mayoría cree que este es el final de Boku no Hero Academia Pero bueno en este video principalmente abordaremos todos los ángulos de esta polémica Además de que trataré de ser lo más imparcial posible al respecto Pero bueno como siempre recuerden que esta será mi opinión Y ustedes igualmente pueden dejarme lo que piensan en los comentarios Los estaré leyendo Pero bueno de primera instancia para ser lo más imparcial posible Creo que debemos olvidar el odio general hacia Bakugo Ya que si estoy consciente que al menos en Latinoamérica o en países de habla hispana Bakugo es tremendamente odiado Muchos podrán tener sus razones Pero bueno independientemente de esto Creo que el odio hacia Bakugo no tendría que ser un argumento válido Para esta situación de la muerte y la resurrección del personaje Así que este hate directo hacia el personaje no lo tomaré en cuenta para el video Pero bueno ahora si pongámonos en contexto ¿Qué fue lo que ha molestado al fandom con respecto a Bakugo? Y básicamente es que Horikoshi ha hecho uno de los baits más grandes en la historia del shonen Ya que por 3 capítulos nos mantuvo la idea de que Bakugo El coprotagonista de Boku no Hero Academia había muerto Confirmando que su corazón se detuvo y que no tenía pulso Para que en el cuarto capítulo de esta situación se nos revele de que hay una forma de revivirlo Y la verdad es que la mayoría no estamos muy de acuerdo con la forma en que esto se hizo Pero bueno obviamente hay bastantes puntos a analizar con respecto a toda esta situación El primer problema que yo detecto es que la misma situación ya se había vivido en la guerra anterior Es decir el bait ante una posible muerte de Bakugo ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente en la guerra anterior y lo que veremos en la sexta temporada del anime Bakugo sufrió una herida mortal por parte de Shigaraki Donde una gran parte de personas creyó que estábamos frente a una muerte de Bakugo Teniendo en este punto también uno de los momentos más épicos por parte de Deku Que es esta especie de forma berserk Así es básicamente ya habíamos tenido un bait hacia la muerte de Bakugo Para posteriormente decirnos que a final de cuentas se salvó Esta situación a mi me pareció mucho más manejable Ya que en ningún momento se te confirma que Bakugo está muerto Si tú querías pensar que Bakugo murió lo harías por tu propia cuenta Ya que a pesar de si ser una herida muy grave había bastantes posibilidades de que pudieras sobrevivir Por lo que a final de cuentas este primer bait por parte de Horikoshi de la muerte de Bakugo No me pareció tan catastrófico como el que hemos visto Y es aquí donde surge la pregunta Si esta situación ya la habías hecho en la guerra anterior ¿Por qué tenías que repetirla una vez más? En primera instancia yo entendería que en este punto decidieras matar definitivamente a Bakugo Cosa que sería diferente a lo que vimos anteriormente Pero si una vez más vas a simular la muerte de Bakugo Para después revivirlo Básicamente estás repitiendo lo mismo que ya vimos Y creo que de primera instancia esto ya puede molestar a la mayoría de las personas Ya que básicamente te estás burlando de la seriedad de esta historia Pero bueno de primera instancia este es uno de los conflictos principales El hecho de que Horikoshi mediante estos eventos se esté burlando de los fans directamente Y pero bueno ahora para continuar con el análisis voy a hablar de los pros que tenía la muerte de Bakugo Como ya lo mencioné en primera instancia el hecho de matar a Bakugo Cambiaría completamente las reglas de lo que vimos en la guerra anterior En aquella donde Bakugo si logró sobrevivir Además de que sin duda alguna una muerte de un personaje tan importante En una situación tan lamentable como lo es ser completamente destruido por Shigaraki Nos daría un tremendo golpe de realidad a todos los espectadores Demostrándonos que en este arco final de Boku no Hero Academia Cualquier personaje sin importar que tan relevante sea para la historia podría morir Es que si matas a Bakugo sabemos que todos los personajes de la historia de Boku no Hero Academia Podrían morir al final de la historia Dando una tensión brutal a los espectadores Y temiendo por todos sus personajes favoritos Independientemente de que a muchos no les gusten las muertes de personajes Creo que el hecho de hacerlo en ese punto Habría sido un gran beneficio para el resto del arco Obviamente el problema de todo esto es que si matas a Bakugo En una época tan temprana del arco Muy probablemente la historia tomaría un tono super oscuro Ya que si la mayoría de los personajes que presenciaron esta muerte quedarían devastados Obviamente esto incluiría al mismo Deku en el momento en que llegue a enterarse de lo sucedido Rompiendo completamente al personaje al conocer lo importante que es Bakugo para él Obviamente se repetiría una vez más la situación de la forma Berserk Aunque probablemente de una manera mucho más bestial Otro de los aspectos que podría haber definido la muerte de Bakugo Es que se vería prácticamente imposible el perdón para Shigaraki Si a final de cuentas Shigaraki hubiera logrado su objetivo de matar a Bakugo Creo que Deku ya no se habría planteado tanto el hecho de perdonar a Tenko Shimura O al menos se le habría hecho muchísimo más difícil perdonar a Shigaraki Después de lo que habría hecho Planteando un verdadero problema para nuestro protagonista El hecho de dejarse llevar por la venganza o a final de cuentas seguir respetando su instinto de salvar a Tenko Shimura Creo que eso habría sido muy interesante para el desarrollo de Deku Por otro lado uno de los argumentos más fuertes para detener la muerte de Bakugo Es que el hecho de que un estudiante de tal importancia muriera en el campo de batalla Marcaría prácticamente la derrota para los héroes Ya que si a final de cuentas a pesar de que lograran vencer a los villanos La muerte de este personaje crearía un luto al final de la guerra Es decir no podría haber festejos por sus victorias si es que Bakugo hubiera muerto Y supongo que a final de cuentas Horikoshi no quiere un final tan deprimente para su obra No quiero decir que el hecho de que un final triste sea malo La verdad es que si Horikoshi se hubiera decidido por ir por esta línea Habría sido una historia impresionante que iría en contra de todo lo establecido por el shonen Es decir a pesar de obtener la victoria y derrotar al villano final Nada sería felicidad a final de cuentas Dándonos un tono bastante genial pero oscuro a la obra Y creo que también uno de los aspectos que evitó la muerte de Bakugo Son los fans que tiene en Japón Ya que como mencioné al menos en habla hispana Bakugo es odiado Pero en Japón es bastante amado Y lo mismo ocurrió con la otra muerte Bait que hubo en la guerra anterior Es decir los fans estaban furiosos con Horikoshi después de que Bakugo fue atravesado Por lo que Horikoshi claramente sabía que la historia volvería a repetirse Y supongo que no tuvo el valor de hacerlo en serio por el hate que iba a caer sobre él Además de que también muchos mencionan que él no tiene la decisión absoluta Y sus editores son parte importante para la toma de decisiones Por lo que es posible que todos hayan estado de acuerdo En que bajo ningún motivo tenías que matar a Bakugo Y justamente es aquí donde me pregunto Si no querías matar a Bakugo Entonces por qué planteas este tipo de situación En donde supuestamente lo matas y luego lo revives En serio no entiendo muy bien lo que planea Horikoshi en este punto Pero bueno ahora que ya hablamos un poco con respecto a lo que nos hubiera dado la muerte de Bakugo Vamos a ver qué es lo que pasa con la resurrección de Bakugo Hay aspectos negativos, hay aspectos positivos, vamos a analizar ambos En primera instancia como mencioné creo que uno de los aspectos más negativos de la resurrección de Bakugo Es que los espectadores pierden el miedo a la muerte Como ya lo mencioné si Bakugo hubiera muerto La gran mayoría de fans estaría temblando de miedo por el resto de personajes Pero ahora que sabemos que Horikoshi no se atrevió a matar a Bakugo La gran mayoría va a pensar que independientemente de la situación En la que se encuentren los distintos personajes en el campo de batalla A final de cuentas podrían ser salvados Es decir si puedes traer de la muerte a un personaje Que es lo que no se podría hacer Obviamente no niego que para suplir la muerte de Bakugo Vaya a haber muertes de personajes menos relevantes Como lo son en este caso Mirko o Headshot Justamente esto es algo que Horikoshi ha hecho en otras ocasiones Ya que en Boku no Hero de hecho si hay muertes Pero los personajes no son los principales Por ejemplo Sirnai Ai fue presentado en el mismo arco donde murió Por otro lado Cross apenas si lo conocimos Y Midnight si era un personaje relativamente importante Aunque seguía formando parte de los secundarios Y era uno de los maestros con menos participación que había Además de que a final de cuentas su muerte no significó mucho Y ni siquiera se nos mostró Pero bueno ahora hablemos de los aspectos positivos Esta resurrección de Bakugo podría tener algo positivo a final de cuentas Y bueno en primera instancia lo que ya había mencionado Si Bakugo sobrevive y la gran mayoría de estudiantes también lo hacen A final de cuentas al obtener la victoria Si podríamos tener un final feliz Un festejo o una fiesta o algo por el estilo Que todo Japón se reúna y celebre en la victoria de los héroes Otro aspecto por el cual yo creo que Horikoshi hizo esto Es para tratar de aumentar la atención de los fans Y arriesgar la vida de uno de los personajes más queridos y odiados por el fandom Creo que al menos en esos capítulos donde Bakugo se mantuvo muerto Fueron de los capítulos más mencionados por todas las redes sociales Es decir grupos de anime que ni siquiera son de Boku no Hero Academia Estaban hablando de la muerte de Bakugo Como técnica de atracción de público al menos por un momento creo que funcionó Obviamente tras la resurrección de este todo se va a apagar Pero aún así por un momento fue bastante relevante Por otro lado también el hecho de que Bakugo haya sobrevivido a final de cuentas A mi parecer es porque Horikoshi tiene planeado algo para él Como sabemos desde siempre se nos ha marcado cierta relación de Bakugo y el segundo portador Por lo que creo que a final de cuentas Horikoshi le guarda una gran revelación con respecto a todo esto Además de que creo que posiblemente Bakugo va a tener gran relevancia en la derrota de Shigaraki Ya sea que pueda levantarse en este momento para seguir con la pelea O por otro lado que pueda pelear junto a Deku dentro del One for All Que a mi parecer esa será una de sus hazañas más grandes De alguna manera él logrará acceder a este mundo del One for All Y ayudar a Deku en la batalla final interna Al menos creo que esa es una de las funciones principales de Bakugo para el final del arco Pero bueno continuando con este análisis A pesar de que la muerte y resurrección de Bakugo ya es polémica A mi parecer si esto se hubiera hecho bien hubiera salvado un poco la trama A que quiero decir Que la manera en que Horikoshi revive a Bakugo no fue la más adecuada A mi parecer y lo sigo diciendo es la descripción más pura de un guionazo Es decir sacas un argumento que no tiene ningún abaste para revivir a Bakugo Con la justificación más mínima basada en tu manga Ya que de primera instancia como la mayoría sabrán la razón por la que Bakugo va a salvarse Es porque Headshot el héroe top 4 que puede doblarse como papel A final de cuentas utilizará una técnica legendaria prohibida Para así regenerar las partes internas que le faltan a Bakugo Dándole una especie de RCP interno Y bueno cuáles son los problemas con esta justificación Número 1 que en ningún momento a lo largo de la historia Se le dio relevancia a Headshot como para conocer que tuviera este tipo de capacidad Estaba nulamente justificado De hecho este mismo aspecto se ve referenciado al momento en que Headshot dice que va a ser un sacrificio Ya que Horikoshi mete un flashback con Best Jins que honestamente nadie conocía al respecto Es decir en ningún momento se nos había dicho que Best Jins y Headshot tuvieran alguna relación Al contrario de personajes como por ejemplo Aizawa y Present Mike Que sabemos que están muy relacionados y que en múltiples ocasiones los hemos visto juntos Nos meten como si de verdad Best Jins y Headshot fueran amigos de la infancia Cuando nunca se nos dijo algo al respecto Por otro lado un comentario que también vi al respecto de todo esto Es que parece que Headshot ahora es un médico cirujano Y es que si para completar la situación que le está comentando Es decir regenerar todas las partes del cuerpo Específicamente de Bakugo Reconstruir todas las arterias y demás Se requiere de un profundo conocimiento médico Que sería muy difícil de justificar por parte de Headshot Como justificas que un héroe profesional tenga tanto conocimiento médico Honestamente esto una vez más se vuelve bastante ilógico Y a mi parecer al final de cuentas la única razón por la que se elige a Headshot para salvar a Bakugo Es porque era el personaje menos relevante en el campo de batalla El personaje más olvidable y que menor participación había tenido en Boku no Hero Academia Es el que se elige para reemplazar de la vida de Bakugo Y es más creo que también este mismo sacrificio pudo hacerse de una forma mucho más conveniente Como por ejemplo que Shigaraki estuviera a punto de atacar directamente el corazón de Bakugo Y este estuviera listo para morir Pero Headshot se hubiera atravesado para salvarlo Es decir simplemente con su velocidad característica Se hubiera atravesado en el camino del ataque de Shigaraki Eso hubiera sido mucho más lógico Que el hecho de darle esta nueva habilidad a Headshot Que la verdad está bastante alejada de su Quirk original De hecho precisamente hablando de estos Quirks Creo que hay otros personajes que podrían haber hecho esta resurrección para Bakugo mucho más creíble En primera instancia está el mismísimo Best Jeans Honestamente yo habría creído más que él sacrificara sus fibras musculares para regenerar a Bakugo Ya que también sabemos que el propio Best Jeans en alguna ocasión regresó de la muerte Por lo que a él sí le creo que tenga bastante conocimiento médico Y que haya adquirido habilidades regenerativas de alguna manera Es decir que Best Jeans hiciera el sacrificio se me haría mucho más lógico Y tendría mucho más importancia o relevancia en su muerte debido a la relación con Bakugo Ya que sería su maestro el que estaría dando la vida por su alumno Creo que ese era el sacrificio ideal que Horikoshi debió haber elegido A pesar de que Best Jeans sí sea un personaje mucho más relevante que Headshot Por otro lado había algunas teorías más Como por ejemplo el propio Overhold Un personaje que a pesar de que algunos dicen que es guionazo Ya se nos ha planteado la idea de que quiere redimirse de alguna manera Así que si Overhold pudiera regresar a mí no se me haría tan guionazo como lo que vimos Ya que sabemos que él tiene la capacidad de curar a alguien sin importar su gravedad Además de que su rencor contra Shigaraki podría justificar bastante su entrada al campo de batalla Obviamente Eri es uno de los personajes más rotos y chetados que tenemos Así que su participación para salvar a Bakugo también habría sido mucho más creíble Obviamente solo tendrían que haber arreglado el hecho de llevar a Bakugo con Eri Pero de ahí en fuera creo que la situación podría haberse manejado Por ejemplo lo que podrían haber hecho para sacar a Bakugo de ahí Es que Aizawa tratara de soportar el borrado de quirks de Shigaraki Mientras que Monoma transportaba a Bakugo con los portales de Kurohiri Creo que esa solución habría sido bastante buena para sacar a Bakugo del campo de batalla Y así llevarlo con Eri o incluso con la misma Recovery Girl Ya que también si me dices que Recovery Girl tiene una habilidad para curar a alguien Que se encuentra al borde de la muerte o que lleva algún tiempo muerto Se me haría mucho más creíble ya que como sabemos tiene un quirk curativo Así que es mucho más lógico que una potenciación de ese quirk tenga una curación muchísimo mayor Creo que en ese aspecto si hace sentido que un quirk curativo pueda curar mucho más cosas Ya que si, ya que también algo que quiero comentar es que uno de los argumentos que he visto Es que dicen que por el daño que sufrió Bakugo y la pérdida de sangre Era prácticamente imposible para un cuerpo humano sobrevivir Pero algo que debo aclarar es que los cuerpos humanos de Boku no Hero Academia Desde siempre no han sido muy normales Ya que han sobrevivido a heridas extremadamente graves Sabemos que All Might pudo pelear incluso habiendo perdido varios órganos internos Gran Torino sobrevivió después de que Shigaraki lo atravesara completamente Incluso Essins murió y luego revivió Además de que creo que pelea también sin varios órganos internos Así que los cuerpos de Boku no Hero Academia desde siempre no han sido muy normales Por lo que creo que esa justificación de que Bakugo no podía ser curado Dependiendo de la situación no cuadra mucho Esto porque como ya lo dije los cuerpos de Boku no Hero Academia son sobrehumanos A pesar de que este no sea su quirk Por lo que si mi mayor queja en este punto No es que Bakugo haya sido curado Sino como se hizo Con un quirk de alguien que ni siquiera había posibilidades de que pudiera hacerlo Creo que ese es uno de los errores más grandes de toda esta situación Porque al menos desde mi punto de vista Si me hubieran dado una forma de revivir a Bakugo mucho más coherente con la historia Yo podría haberlo aceptado de mejor manera A que al final de cuentas se nos mostrara lo que hizo Headshot Pero bueno ya para concluir toda esta situación Creo que uno de los problemas más grandes Y una de las razones por las cuales la gente viste que Bakugo va a arruinar el manga Es principalmente porque si se nos mostró en este punto que Bakugo es revivido Y que la seriedad de una muerte importante no la tendremos en este arco final Todo pareciera indicar que tomaremos el rumbo del final feliz ¿A qué me refiero con esto? Si es posible que haya muerte de personajes poco relevantes o medianamente relevantes Como lo son Mirko y Headshot Pero a final de cuentas al parecer en la historia de Boku no Hero Academia No va a haber ninguna muerte de un personaje importante Además de que todo parece indicar que Davi, Himiko, Toga y Shigaraki serán evangelizados a final de cuentas Este sería el camino más sencillo a seguir para la resolución de Boku no Hero Academia Y sinceramente si todo sale bien para los héroes al final Si me sentiría bastante decepcionado Pero para resumir si reconozco este evento es un error por parte de Horikoshi desde varios ángulos Desde el punto de hacer el bait tan grande hasta como lo resolvió Creo que todo está mal en este aspecto Aunque no directamente esto implica que el manga esté acabado A mi parecer Horikoshi ya se ha equivocado antes y ya ha hecho cosas espectaculares antes Por lo que simplemente basta con confiar en él y seguir viendo lo que tiene preparado Como ya lo mencioné el hecho de dejar vivo a Bakugo quiere decir que Horikoshi tiene todavía planeado algunos eventos para él Y vamos a ver cuáles son sus planes Pero bueno como ya había mencionado antes me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios ¿Qué les pareció toda esta situación? ¿Están de acuerdo con que es guionazo? ¿El manga está arruinado? Déjenlo en los comentarios Y bueno ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Alestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jotaniel Alvarado y Soules Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!